Mira, no quiero olvidar aquella noche, bebé Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos a beber Olvida la pequeña noche, bebé Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos a beber Olvida la pequeña noche, bebé Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos a beber Olvida la pequeña noche, bebé Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos a beber banker, nos vamos a beber ¡chlag! ¡Gracias! ¡Gracias!